Marvel publicó el tráiler de una de las películas más esperadas, Black Widow. El agente ya empezó a notar detalles que adelantan lo que pasará en esta nueva entrega. Número 1. ¿Veremos a Black Widow con traje blanco como en los cómics? Por primera vez en el MCU, Black Widow usará el traje blanco diseñado por el programa Redrum para infiltrarse y camuflarse en lugares nevados, algo que solo los fanáticos del cómic lograron ver. Número 2. ¿Existe un rumor de que Tony Stark aparecerá en la película? Como la película se desarrolla mucho antes de los eventos de Endgame, existe una gran posibilidad de que Robert Downey Jr. vuelva a interpretar a Iron Man en esta película, algo que tiene emocionados a los fans. Número 3. ¿La película estará basada después de los eventos de Civil War? Marvel confirmó que la historia sucede después de los hechos de Civil War y antes de los Infinity War, pero en el tráiler evidenciamos que la historia visita fragmentos del pasado y del futuro. Número 4. ¿Conoceremos a Red Guardian? Red Guardian es un ex-astronauta que aceptó en convertirse en una especie de Capitán América ruso. Red Guardian será interpretado por David Harbour, conocido por la serie Stranger Things. Número 4. Nosotros amamos su traje. Puesto 5. ¿Conoceremos a Yelena Velova? Yelena es la sucesora de Natasha en el programa Red Room. Es una gente igual de poderosa que Natasha, pero con una personalidad más inestable y rebelde. En los cómics la conocemos por ser la segunda Black Widow. Puesto 6. ¿Hukai aparecerá en la película? En el tráiler pudimos ver que la historia se desarrollará en Budapest. Y sabemos que Hukai y Black Widow compartieron una anécdota donde lucharon juntos en Budapest. ¿Será que por fin podremos ver qué fue lo que pasó en Budapest? Número 7. ¿William Hart está devuelta como el general Thunderbolt? Lo sorprendente de su personaje es que luce rejuvenecido digitalmente. Una práctica que se está volviendo habitual en Hollywood. Número 8. ¿El villano será Taskmaster? Es un asesino a sueldo que posee la habilidad de imitar los estilos de combate de sus oponentes. Muchos piensan que el hecho de que tenga un arco y una flecha quiere decir que se ha encontrado con Hawkeye recientemente. Puesto 9. ¿Marvel odia a los gordos? A pesar de la emoción de los fanáticos, existe una minoría que reprocha que Marvel se siga haciendo la burla de la gente con sobrepeso. Estos fueron los 9 datos que quizás no notaste del tráiler de Black Widow. No olvides suscribirte al canal o darnos like en Facebook para más videos así.